Palma del Río acoge el rodaje de La Reina del Convento, con Mario Vaquerizo e Isabel Ordaz como protagonistas. Palma del Río vuelve a ser escenario de cine, en esta ocasión de la mano de la directora Carmen Perona, que rueda estos días la cinta La Reina del Convento en nuestra ciudad. Su principal escenario será el Hotel Monasterio de San Francisco, donde se desarrolla una historia bonita sobre monjas distópicas, según avanzaron en la presentación de la película. Del reparto encontramos el debut como actor de Mario Vaquerizo y actrices de la talla de Genma Cuervo, Antonia San Juan, Isabel Ordaz, María Alfonso Arroso o Dulceida. Según la nota de prensa, la película es una comedia con un canto al amor y sobre todo a la familia elegida, que a veces nos llena más que la que viene impuesta. El rodaje se prolongará durante un mes y podrán verse algunas localizaciones de Palma del Río, además del Hotel Monasterio de San Francisco, donde se desarrollan las principales tramas. El resultado tendremos que esperarlo hasta mediados del año que viene, cuando se estrene en los cines de todo el país. El día 21 ha arrancado en Palma del Río, como ya saben ustedes, el rodaje de la película La Reina del Convento, en el casco histórico de nuestra ciudad. Concretamente han estado rodando en torno a la zona del Aljibe, en la calle Porto Carrero, también en el establecimiento del Río, como en Monasterio de San Francisco y en la Casa San José. El rodaje se va a prolongar durante un mes y se está llevando a cabo en coordinación con la productora, bueno, pues todo lo que es el rodaje en la vía pública. Además, le estamos facilitando materiales de presos y espacios que nos solicitan. Es decir, que desde la Delegación de Cultura y Turismo pues está colaborando estrictamente con el rodaje de esta película.